Clínica Los Álamos pone a tu disposición un nuevo procedimiento para la eliminación de varices. Es un procedimiento indoloro que se realiza a través de la punción de la vena a tratar, liberando un adhesivo médico que sella la vena. No necesita anestesia ni sedación y el paciente continúa con su vida normal inmediatamente después. Así de fácil. Clínica Los Álamos.